México. Marlene Calderón, Liriana Regueiro, Tamara Zúñiga y Edith Zúñiga, ex compañeras de Gloria Trevi hablaron en exclusiva con la periodista Adela Micha para su programa NFI por Adela, donde aseguraron que todo fue montado por Televisión Azteca para generar ratín y destruir a Gloria. La información se da en distintos portales de noticias. Las citadas confesaron que fueron amenazadas y compradas por la televisora de la Jusco, pero ahora deciden hablar y decir Gloria Trevi es inocente. Tamara Zúñiga declaró que mintió diciendo que Gloria Trevi era pedófila, ya que Laura Suárez y Televisión Azteca eso le hicieron creer y decir a su corta edad. Además, confesó que Azteca le pagó por las entrevistas que realizó para ellos. Su hermana Edith Zúñiga revela que también mintió al decir que Gloria le había dado algo en una bebida para drogarla. Marlene Calderón, ex corista de Gloria, dice no entender tanto odio de Azteca hacia Trevi. Por su parte Liliana Regueiro, confesó a Micha que la hija de Gloria Trevi, Ana Dalai, murió por muerte de cuna. Sus declaraciones coinciden con las de Trevi y Raquenel, y no con las de Karina Yapor. Marlene Calderón, Liliana Regueiro, Tamara Zúñiga y Edith Zúñiga dicen estar dispuestas a declarar en el juicio de la demanda que Gloria Trevi tiene interpuesta hacia Televisión Azteca y Patricia Chapoy, y aseguran que nadie les está pagando por hablar ahora, lo único que buscan es decir la verdad y poder liberarse.